Seguramente va a haber una política diferente de lo que todos estamos pensando. De hecho, si se escucha bien su discurso de aceptación de la victoria de esta mañana ahora española, ha sido un discurso muy establishment, muy propio de un candidato ganador. Ya no ha insultado a Hillary Clinton, sino que le ha dado las gracias por la campaña. Yo creo que ahora vamos a ver un Trump presidencial. Evidentemente, con sus cosas, va a hacer una política diferente de la que hubiera hecho Hillary Clinton. Pero si alguien espera ver a un presidente muy diferente de lo que viene a ser el perfil presidencial americano, no se lo va a encontrar. Va a ser un Trump que ha ganado. Y seguramente va a aplicar la máxima de que las elecciones se ganan con el votante duro, pero el gobierno se ejerce desde el centro. Además, como él viene ya del extremo, digamos, es muy probable que se encuentre un escenario predispuesto a ver a un Trump más moderado, más centrista. Gracias. Gracias.